Pues no buena. Nuestra compañera Heidi Gudiel en la zona de Choluteca nos da a conocer cómo están los migrantes venezolanos. La crisis que viven en Venezuela obliga a los ciudadanos a emigrar con su familia sin nada, dejando atrás sueños y sacrificio de años en sus lugares. La crisis migratoria que tanto se da en muchos países deja como resultado sufrimiento por parte de los migrantes. En esta información vamos a conocer en HCH la historia de dos venezolanos, Oscar Castillo Barrientos, que junto con su familia no pierden la fe para continuar esta larga travesía. Salir de su país con su familia es de mucha valentía y sobre todo enfrentar el trayecto hasta llegar al Darién. Así como yo, muchas familias han salido y uno de los principales objetivos de nuestra salida ayer fue la crisis que se está viviendo, el desempleo. Primeramente no hay salud, no hay comida, no hay nada. ¿Qué están haciendo los venezolanos? Bueno, ahorita los venezolanos, como ustedes saben, saliendo masivamente, hace, no es desde ahorita, sino hace largo tiempo ya, muchos años atrás. Igualmente como yo, salí hace rato de Venezuela y así sucesivamente vine transcurriendo país por país. ¿Con la familia? Sí, señor. ¿Con la familia? Aquí en el refugio. ¿Con su familia? Sí, señor, me vine por el Darién. ¿Qué es el Darién para usted? ¿Qué le puedo decir? El Darién es una parte difícil, porque el Darién se encuentra entre Colombia y Venezuela y prácticamente el Darién se queda en Panamá. Ahí es donde se empieza la verdadera travesía. ¿La travesía y el sufrimiento? Y el sufrimiento, porque nos parece que nosotros duramos de seis a siete días para salir de ahí del Darién, duramos dos días de hambre, los niños, porque tengo menores, tengo tres menores, y mi esposa y yo, y con otros amigos más, así como mi amigo acá presente también, los tocó una lucha difícil donde vimos muerte. Los venezolanos son los que más sufren, ya que la mayoría vienen sin ni un dólar y continúan el trayecto a la voluntad de las personas que le dan en el camino. Bueno, ha tocado, ha tocado, o sea, ha tocado y pedí colaboración de las personas, porque yo, para decirle sincero, usted sabe que uno sale a la calle a parte de eso para que gente colabore con uno, ¿sí me entiende? Y aquí se nos atendió la madre poco a poco, ¿sí me entiende? ¿Y aquí van para eso? Sí, señor, de aquí vamos para el norte. ¿Cómo van así? Bueno, solo Dios, ya tiene la respuesta, Dios tiene la respuesta, primeramente, y la gana es que nosotros le tenemos de poner, y nosotros le estamos pidiendo a Dios todos los días que el Señor lo siga bendiciendo y guardando, y que nos haga puertas de bendición, el camino. Para Cristian Ángel Valderrama, venezolano, expresa que cada país son de situaciones diferentes, y que para poder sobrevivir y continuar se necesita dinero, en este caso dólares. No ha sido fácil, nosotros hemos recorrido como tal el Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, y todos estos países que hemos vivido. Pero a ustedes ha sido difícil vivir con familia, ¿sí? Los haitianos, ya que estos vienen con buenas ropas, maletas, accesorios, pagando con dólares. Según información, los haitianos no sufren, ya que al parecer ellos desde Haití vienen en avionetas hasta Nicaragua, y estos los traen en camionetas pagando 30 dólares para poder llegar a la frontera de Guasable. Que de Guasable, a frontera de Guatemala, ellos pagan un total de 75 dólares. Esta es una historia que continuará a través de HCH, Televisión Dígita, en cámara y edición. Vladimir Rivera, soy Heidi Gudiel para HCH Noticias. Gracias a Heidi Gudiel. Seguimos con más noticias, vamos del sur al occidente del país con Ángel David Muñoz. En Santa Bárbara se está desarrollando un intercambio cultural. Vamos con todos los...